Es algo que lo usas para, por ejemplo, cuando montas skate, otro. ¿Patín? En plural. ¿Patines? ¡Corre! ¡Bien! ¡Ay! Me encanta. ¿Cuándo te llamo, te llamo a tú? A mi celular. ¡Ay, qué conectados! ¡Qué bestia! Las personas que construyen en la calle, en una construcción. ¿Obreros? El singular. ¡Obreros! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Acá hay comunicación! ¡Eso es, gente! Ah, cuando tienes... ¿Qué? ¿Qué? Ya. Tres por cinco más diez menos siete. ¿Cómo, cómo? Tres por cinco más diez menos siete es... Dieciocho. ¡Ah! ¡Correcto! ¡Es muy inteligente! ¡Qué raro, raro! Cuando estás sentada en la sala viendo... ¿Películas? No. ¿Dónde la ves? ¿Dónde la ves? En el televisor. ¡Ay! ¡Ellos ven películas! En el mueble. En el mueble. Cuando vamos a... ¿A cine? Comer comida chatarra, comemos... Hamburguesas. ¡Correcto! ¡Ay! ¡Ellos comen juntos! Una ciudad... La séptima maravilla del mundo, acá en Perú. ¡Cuzco! Último cinco. ¡Oh, no! Cuatro. Otra. Tres. ¡Ay! Dos. Otra, le dice. Uno. ¡Piticaca! ¡Cienco! ¡Machupichu! 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 ¡Machupichu!